Y una de las cosas de las que hemos estado hablando en los últimos días, casi exclusivamente hasta que sucedió este fallo judicial, había sido la rendición de cuentas. Y uno de los puntos que había generado mayor discusión o debate en la rendición fue la falta de asignación de recursos extra para la Universidad de la República. Hubo muchas voces contrarias desde la academia, legisladores del oficialismo incluso, dijeron que van a intentar negociar en el Parlamento alguna redistribución de recursos. Entonces, la idea de la Universidad era hacer algunas obras en los centros de estudio, fortalecer el cuerpo docente ante el aumento de la cantidad de estudiantes, tanto en Montevideo como en el interior del país, entre otras cosas que tenía pensado hacer la Universidad y que ahora con esta decisión, bueno, por lo menos con este debate se verá en qué termina. Para saber cómo sigue todo esto, si ya hubo contactos y cómo están analizando esta situación, recibimos ya al rector de la Universidad, Rodrigo Barín, a quien le agradecemos mucho estos minutos con nosotros. Bienvenido, muchas gracias por estar acá. Un gusto estar. Ya sabemos, porque lo hemos escuchado hablar, también hemos leído sus declaraciones, que sorprendió esta decisión de no asignar refuerzo presupuestal. ¿Ya pudiste hablar con algún parlamentario, con algún legislador, para ver si hay chances de redistribuir recursos de algún otro lugar? Sí, estamos en este momento teniendo varias conversaciones con parlamentarios de distintos partidos políticos, del oficialismo y de la oposición. Yo diría que lo primero que tuvimos fue sorpresa, vinculado a algo que creo que en este momento se despejó, que es la noticia de la eliminación del adicional de fondos de solidaridad. No porque la Universidad República defienda el adicional, de hecho nos parece que el Estado puede discutir, y es válido la discusión sobre cómo recauda y cómo financia las políticas públicas, y tiene problemas de diseño. No, el propio adicional, pero son 15 millones de dólares anuales, 600 millones de pesos en el 2022, que es un recorte directo, era un recorte directo, al presupuesto de la institución. Por lo que ha trascendido en las últimas horas y por diálogos que he tenido también con distintos legisladores, es bastante claro que eso no va a suceder, por lo menos no sin compensación. Por lo tanto, ahí hubo una sorpresa que me llevó inmediatamente a tomar contacto con los legisladores. Entonces, la asignación cero no era esperable en un contexto de una rendición de cuentas que tiene incrementos para otros entes de educación, tanto ANEP como UTEC, y yo iría también mirando a los hospitales clínicas para ACE. O sea, de alguna manera hay, el conjunto de sistemas de hospitales públicos de Uruguay recibe un incremento presupuestal, el hospital de clínicas, que es un componente importante dentro de ese sistema, queda en una situación relegada al punto de estos incrementos presupuestales. Y lo que más me preocupa tiene que ver, quizás, con tu propia introducción, es que hay una muy buena noticia por Uruguay, que es que tenemos muchos más estudiantes universitarios. De hecho, veníamos creciendo hasta el 2019 entre el 3-4% de la matrícula anual. El 2021 y el 2022 estamos cerca de entre un 15 y un 16% según el año a los niveles pre-pandemia. ¿Por qué digo esto? Porque en este mundo, en el mundo que nos toca vivir a nosotros y que en particular van a atravesar los jóvenes, el principal mecanismo de movilidad social es la educación superior. Si en el siglo XX lo era la educación secundaria, en el siglo XXI es la educación superior. Hasta el punto que buena parte de los países desarrollados ya tienen totalmente generalizada la educación superior, más del 50% de los jóvenes termina con una carrera de grado. Y en la región también tenemos cierto atraso relativo. Entonces, que tengamos más jóvenes es una excelente noticia. Ahora, esos jóvenes, por suerte también, provienen de contextos distintos, con trayectorias educativas muy diversas, y que requieren procesos de acompañamiento que son distintos. Para que tengamos una idea de magnitud, en este momento la Universidad de la República está atendiendo 4.000 estudiantes más por año de ingreso de lo que atendía el 2019 con la misma cantidad de obras docentes. Con la misma cantidad de obras docentes. Ahí me parece que estás poniendo un aspecto que en general no se discute tanto. No solo se están recibiendo más estudiantes, sino además son estudiantes que anteriormente no hubiesen llegado a la universidad y por lo tanto requerirían un tipo de atención más especial y por lo tanto hay que reforzar también por ese lado, ¿no? Yo diría, más acompañamiento, que la institución asuma la diversidad. Yo siempre digo, una vez que un estudiante ingrese a la Universidad de la República, somos nosotros los responsables de acompañarlo. No podemos estar ubicando las culpas en el proceso de formación previo, en algunos casos. Entonces, de alguna manera me parece que requiere más acompañamiento para que la universidad sea lo que es hoy también, un mecanismo de movilidad social. Más del 50% de los estudiantes que ingresan a la Universidad de la República son primera generación de universitarios. Y partemos otra manera de que también se sucede en el egreso. El 20% de quienes egresan fueron beneficiarios de algún sistema de beca, en particular del Fondo de Seguridad. Estamos hablando de jóvenes que logran egresar provenientes de contextos complejos. Si vamos al interior, el número es mucho más apuntado. Lo que hemos logrado en el interior, el 80% de los estudiantes que comienzan su formación en el interior provienen de hogares que no tienen dentro de sus miembros universitarios. ¿El 80%? Sí, en el interior. Lo que tenemos es el interior. Una cosa que dice el gobierno cuando se le consulta sobre la asignación presupuestal para la Uderal o el refuerzo es que en realidad sí hay dinero para la sede de la universidad en Paisandú y que eso es indirectamente una asignación presupuestal. Ayer hablábamos con Juan Cristina, ex decano de la Facultad de Ciencias, que decía, sí, está bien, es cierto, pero a esa universidad o a esa sede hay que dotarla de docentes para los cuales no está previsto que ese dinero alcance. ¿Es así? ¿Ustedes lo han chequeado? ¿La cantidad de fondos que se necesitan? Yo diría, el edificio que se va a construir en Paisandú es una muy buena noticia. Venimos trabajando tanto con el Intendente Olivera como con el Poder Ejecutivo en esto hace unos cuantos meses. El Poder Ejecutivo le asigna a la Intendencia Municipal de Paisandú alrededor de 7 millones de dólares. Nosotros vamos a tener que poner una cifra similar y vamos a tener que completar esa cifra porque estamos hablando de un edificio de deporte de posiblemente un valor de 20 millones de dólares. Claramente, parte de lo que tenemos que completar tenemos que asegurarnos condiciones financieras para poder hacerlo en la planificación de largo plazo porque eso es parte de la responsabilidad de la universidad pública. Pero además, esto es una asignación por una única vez que evaluamos y valoramos mucho. Pero no implica incremento, no es que hay 7 millones de dólares más por año. Hay una obra que tiene este costo y bienvenida sea, la universidad la necesita, Paisandú la necesita en general. Pero necesitamos tener algunos recursos incrementales que nos permitan sostener más carreras, sostener más estudiantes y acompañarnos en procesos. Acá, esta semana, la semana pasada, esta semana fuimos a Salto a inaugurar la licitatura en computación. Por primera vez vamos a tener fuera de Montevideo la licitatura completa de computación. En Tacuarembó también hicimos inauguración a una licitatura en economía agrícola y gestión de agronegocios. Es una nueva oferta que está solamente en Tacuarembó. Además, si quiere estudiarla tiene que ir a Tacuarembó igual que ingeniería forestal. Eso lo hicimos con los recursos incrementales que votó el Parlamento en el 2020. Son 110 millones de pesos. Francamente, es muy poquito. Pero con esa diferencia, logramos abrir ofertas nuevas al interior del país. Eso es el medio vaso lleno, digamos. El medio vaso vacío es que tenemos un conjunto de ofertas que están aprobadas, que podrían desarrollarse en el interior de Montevideo, y que no tenemos condiciones de sostenerla. Pero esta que dijo sí. Esta que hizo sí, porque el Parlamento, no es el mensaje general por ejecutivo. El Parlamento, efectivamente, hubo reasignaciones que logramos que hubiera 110 millones de pesos para la universidad del interior del país. Con esos recursos consolidamos una carrera de medicina completa en el litoral, completa. Consolidamos la carrera de ingeniería forestal, también el noreste, particularmente el cobremo, y creamos estas dos carreras que les estoy mencionando. ¿Eso se había votado en la rendición de cuentas del año pasado? No, en la ley de presupuestos quinquenal. Nosotros hicimos un llamó interno, una evaluación académica. Las carreras que fueron bien evaluadas y que fueron priorizadas, se le asignó recursos. Ahora, por ejemplo, ingeniería civil, que es una carrera que podríamos tener en el interior, no la logramos financiar. Para poner un ejemplo concreto, la carrera que está aprobada y podría aplicarse... ¿Cuánto dinero necesitamos? Eso estamos pidiendo 120 millones de pesos para el interior. Y ampliar la oferta, no solamente ingeniería civil, estamos hablando de otra oferta bastante más importante. Para ordenarlos, el pedido son unos 35 millones de dólares que había presentado la Universidad de la República. Para explicar a grandes rasgos, digamos, por dónde van esas líneas. El primer componente, el más abultado, tiene que ver con volver o retornar a la relación horas-docente, cantidad de estudiantes que teníamos en el 2010. Perdimos piso en esto. Y de vuelta, con más estudiantes, más diverso. La situación de hoy de la Universidad de la República es muy parecida a la que teníamos en el 2010. Habíamos mejorado y volvimos para atrás unos cuantos casilleros en esta relación. Como todos sabemos, más allá del Zoom y la ideología de información que estamos usando bien, la formación terciaria y universitaria es una formación que requiere contacto del docente con el estudiante. Aquí y en el mundo, en general. Entonces, eso es un problema en general. Aquí, ahí tenemos... El segundo componente tiene que ver con esto que estoy diciendo, diversificar ofertas educativas. En Montevideo, en el interior, donde tenemos carreras aprobadas. Tercer componente, que posiblemente lo verán también con Juan ayer, ciencia y tecnología. Bueno, la Universidad de la República sigue siendo, no por vocación propia, sino por construcción institucional larga, entre el 70 y el 80% de toda la investigación que se realiza en el país. En alguna serie de conocimientos, somos al 100%. De vuelta, porque no hubo otros actores que desarrollan capacidades, no porque la Universidad de la República pretenda ser el 100%. Ahora, ¿qué sucede en esas áreas? Los jóvenes que terminan su formación en el extranjero o en Uruguay, de posgrado, ¿dónde se van a insertar? Si no se crean condiciones de trabajo mínimas, austeras, que le permitan tener un cargo de 40 horas con un cierto nivel de remuneración que sea relativamente competitivo en la región. O sea, corremos el riesgo de que esos jóvenes, o se inserten en otros espacios de Uruguay, pero de forma disfuncional, porque no logran desarrollar su capacidad, Uruguay sigue invirtiendo muy poco en otras instituciones que no sean universitarias en investigación. Bueno, hablábamos ahora con Cristina de eso. Cristina planteó la necesidad de que las empresas públicas, por ejemplo, tengan departamentos de investigación. ¿Cómo le vamos a pedir a las empresas privadas que desarrollen investigación y desarrollo en forma profesional si nuestras propias empresas públicas son muy flacas en esta dimensión? Entonces, de alguna manera, Uruguay tiene un problema con esto. Ahora, no podemos esperar que se diversifiquen los espacios de inserción laboral de los jóvenes con nivel de formación de doctorado para comenzar a decir, bueno, ahora sí vengan. No, las instituciones que hoy tenemos en esa obligación somos los que estamos operando en el sistema. Entonces, le estamos pidiendo también 200 millones de pesos al gobierno para poder abrir posiciones, sostener algunas becas de posgrado, de postdoctorado, que es la primera inserción rápida en la investigación que se tiene. Y de alguna manera, darle oportunidades y horizontes en el país a generaciones de jóvenes que de lo contrario van a frustrarse y que va a perder ese país en este caso. La ministra de Economía decía ayer en Telemundo que no es que no se le den recursos a la Universidad de la República, que la Universidad de la República ya tiene votados a partir del presupuesto una cifra de 470 millones de dólares y que entendía que, bueno, dadas las posibilidades del país y que hay que también otras prioridades, era una cantidad razonable. Yo le diría, nosotros lo incorporamos al mensaje presupuestal también. Si uno compara el presupuesto de la Universidad de la República con el presupuesto de universidades de similar tamaño, en egresos, no miremos el ingreso por el tema de la estructura del libre ingreso que tenemos nosotros, en egresos y en producción académica en la región, en la Universidad de la República está varios escalones abajos, en la región, no en el mundo. Estoy hablando de Brasil, de Chile, inclusive de Argentina con todos los problemas cambiarios que tenemos. Ahora, eso quiere decir, por lo tanto, no estamos en una institución con un afleto de recursos en función de lo que suelen hacer las universidades. Que hay cosas para mejorar, por supuesto, yo no tengo un discurso autocomplaciente en el funcionamiento de la institución en general. Ahora bien, si nosotros queremos avanzar en un país donde logre generalizar la educación terciaria y superior, lo que tenemos que tener es más músculo en esta área. Con los mismos recursos no podemos esperar en mantener a los estudiantes en el sistema educativo terciario también. Porque además, hay una cosa muy contradictoria con esto, es, ¿quién va a estar en mejores condiciones de sostenerse si ingresan y hay, por ejemplo, como hay en el Centro Económico donde yo doy clase en primer año? Entran 3.000 estudiantes. Obviamente, el ejercicio para poder formarse, la formación es adecuada, pero en la actual situación requiere un nivel de autonomía del estudiante que no todos tienen. Entonces, por lo tanto, un acompañamiento de mejor calidad es parte de lo que tenemos que hacer como sociedad para asegurarnos que todos puedan cumplir eso que es un derecho en este momento, en este siglo XXI, como acaba más de reconocer la UNESCO en la última conferencia mundial, que es el derecho a la educación superior. De alguna manera, esa es la complicación que tenemos. Y yo creo que hay, de vuelta, nos suele pasar muy seguido en Uruguay, las situaciones dramáticas de corto plazo a veces nos ponen una especie de lentes solamente para leer de cerca, la presbicia. Pero nos olvidamos de la miopía, o sea, uno tiene que mirar lejos estas cuestiones. Y la educación superior se mira lejos o no se mira. Decisiones de hoy impactan mañana. Si nosotros hubiésemos postergado la creación de la licitatura en computación en Salto, Salto Paisandú hoy, dos años, bueno, quiere decir, esta licitatura en cuatro años va a estar regresada. Dos años más de espera, son seis años. Cualquier atraso relativo en mejorar las condiciones de estudio en general tiene efectos, yo diría, de mediano y largo plazo importantes. Más un país que pretende, con la demografía que tenemos, somos un país pequeño, el principal elemento de desarrollo al que tenemos que apostar es el conocimiento. Cristina ayer hablaba mucho de las señales, que le preocupaban las señales que estaba dando el gobierno de dejar de un lado toda esta prioridad de volver a poner en agenda las necesidades económicas que tiene la UDELAR. ¿Para ustedes estas faltas de señales representan un quiebre, una tensión con el gobierno? No, en términos interpersonales e institucionales tenemos un vínculo muy razonable. Obviamente, el gobierno muestra una estructura de prioridades que nosotros no compartimos en este mensaje presupuestal. y lo vamos a señalar una y otra vez. También quiero decir que en la discusión parlamentaria, en ese ámbito de la democracia que exige deliberar e intercambiar, la Universidad de la República, tanto en la última retención de cuentas como en la ley presupuestal, logró recursos incrementales. Yo creo que ahí hay un partido que tenemos que jugar de vuelta y donde yo veo a priori receptividad. Pero, ¿cómo leen eso de que ya van varias instancias? Suponiendo que ahora logren algo más de lo que se les dio, por lo pronto parecería que ya van a lograr que no se les quite el adicional del Fondo de Solidaridad. Que logren en el Parlamento lo que el Ejecutivo no contempla en su mensaje inicial. ¿Cómo lo leen? Bueno, claramente ahí tenemos un discrepacimiento en la estructura de prioridades por Ejecutivo. No porque entendamos que ANEP es claramente prioritario. Nosotros no estamos compitiendo con recursos ni con ANEP ni con UTEC. Pero bueno, ese es el drama, ¿no? En el fondo no está la voluntad de competir, pero bueno, se compite. Bueno, sí, exactamente. Pero quizás hay que ver más globalmente el conjunto de políticas del Uruguay en este tema, ¿no? Entonces, y Uruguay sigue teniendo un tema que no lo vamos a resolver este año, en el que viene, pero en cualquier comparación internacional también en educación invertimos relativamente poco. Seguimos invirtiendo relativamente poco. Cuando hablamos de Finlandia como ejemplos típicos, estamos hablando de una inversión del 7% del PIB. Nosotros estamos rozando el 4,5, de vez en cuando nos caemos un poquito por abajo, un poco por arriba. Entonces, en ese contexto general hay otro elemento que hay que tener en cuenta. Uno no puede mirar en forma aislada cada uno de los componentes del proceso educativo. Les pongo un ejemplo. Nosotros tenemos alguna evidencia preliminar de que donde la Universidad de la República se instaló en el interior, eso generó un efecto positivo, por supuesto, en la cantidad de estudiantes universitarios, pero también en el egreso secundaria. ¿Por qué? Porque es un estímulo. Porque es un estímulo. Si sabes que no vas a poder venir a estudiar a Montevideo, quizás terminar secundaria no cambia demasiado las perspectivas vitales. Entonces, uno no puede ver esto como una especie de compartimentos estancos donde vemos por un lado primario, otra vez secundaria, otra vez... No. En este momento, hace 40 años atrás, la enseñanza universitaria era una enseñanza de élite. Formaba a las élites intelectuales, económicas y políticas. Hoy, tiene que ser, el foco tiene que estar en que logremos que la mayor cantidad posible de jóvenes accedan a la profesión tercera y superior en la universidad o en otra institución, pero hoy somos el 80% de ese tema y que logre culminar ese proceso de formación. Y hay que verlo con esta lógica de concatenación. Y tenemos mecanismos de coordinación con ANEP también que estamos impulsando en unos programas conjuntos al respecto. Le hago una pregunta tabú y me expongo a que me digan de todo porque son esos temas que uno toca en Uruguay y ya te linchan por tocarlo, pero lo voy a hacer. En este contexto de falta de recursos y de inevitable puja por los recursos entre sectores que todos lo necesitan porque eso es así. Una cosa que ha estado sobre la mesa y que creo que hay una especie de consenso general es, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de la garrafa de Supergas. Creo que a todos nos parece justo que se le rebaje el IVA al Supergas a la gente que de verdad lo necesita y que no sea una rebaja general que termine que yo compre la garrafa sin IVA cuando en realidad, bueno, que me cueste, podría, puedo bancarla con IVA y ayudar al que no tiene el dinero suficiente. La gratuidad absoluta de la universidad cuando hay gente, aunque sea menor, aunque sea un 10% o un 15% o un 5% que puede pagar o puede pagar algo, podría pagar una matrícula, ¿es el mejor mecanismo? No hay preguntas tabú. En una democracia de no poder dialogar en términos de políticas y estructuras de políticas que sean más razonables para la libertad general. Yo te diría, hay dos planos de la respuesta. Una es que ahí es contingente temporalmente. ¿A qué voy con esto? Si uno va hace 30 años atrás, esto se discutía de una manera muy importante en el mundo general. Hoy el mundo está moviéndose hacia la gratuidad en muchos aspectos. Inclusive Biden quiso impulsar, no pudo, porque no tuvo los votos republicanos, que el primer año, los dos primeros años de la formación a nivel del college en Estados Unidos fuera gratuita. Algo parecido está discutiendo Chile. Parte de los cambios políticos en Chile tuvieron que ver con esta situación en donde hubo un modelo que se quiso imponer en donde básicamente la carga del financiamiento que había sobre los estudiantes o a través de deudas o a través del patrimonio familiar y en realidad eso terminó estallando. Claro, pero tienen un sistema muy injusto también. Uno entiende la rebeldía de los estudiantes chilenos son todo un sistema que es injusto y que no es socialmente... Exactamente. El mundo de los ajones... Yo acá hablo de otra cosa. Lo tengo claro. Ahora, déjame darte la segunda parte de respuesta. Por eso te quedé dos partes. Una, por un lado, es razonable que el mundo evolucione a cierta noción de gratuidad como evolución secundaria en el siglo XX. Por la misma razón que planteamos hoy. Es un bien al cual tienen que acceder, un derecho que tienen que acceder los jóvenes. La segunda cuestión. Es bastante paradójico que estemos discutiendo sobre el fondo de seguridad y discutiendo este proceso de si tienen que pagar o no quienes ingresan a la universidad. ¿Por qué? Porque es mucho más justo en todo caso. Y esto también, por ejemplo, en el mundo desarrollado se está haciendo a través de lo que llaman créditos contingentes que se pagan una vez que tuvo éxito. ¿Sí? O sea, por ejemplo, en Gran Bretaña hay políticas que lo que hace es... Bueno, si a usted le damos un préstamo, si a usted le va bien nos devuelve los recursos. Si no le va bien porque económicamente no tuvo chance o no logró ingresar, no nos devuelve los recursos. Entonces nosotros estamos discutiendo otra cosa. Yo puedo decir, la universidad de la República entiende que lo adicional por supuesto es un ámbito de discusión pública y es válido que el Poder Ejecutivo o el Parlamento decida que haya otro mecanismo de estructura de financiamiento. Pero cuando discutimos sobre esto estamos discutiendo también sobre lo que tú estás planteando. Porque Uruguay tiene un pequeño dispositivo que construye becas que no es la ministra de la Universidad de la República. Es el Fondo de Solidaridad y un pequeño dispositivo que le da pequeños recursos a la Universidad de la República con 3% de sus recursos que provienen de sus propios egresados. Ahora, eso lo estamos discutiendo en el sentido de eliminarlo justo en este momento. Yo diría, discutir se puede discutir, yo diría, pero lo que podría llegar a ser justo es pensar que tenemos que ser los egresados una vez que egresemos. Acá hay dos particularidades para mencionar. Primero que, como muchas veces se dice recurrentemente y escuchamos que la Universidad de la República es gratuita, es financiada. No es gratuita. No es gratuita. Es financiada. Es gratuita para el estudiante que no paga matrícula, paga otras cosas. ¿La Sociedad Uruguaya sostiene la Universidad? Sí, con el Fondo de Solidaridad, yo hacía las cuentas ayer, más o menos, está en el eje de los 11 o 12, ¿no? 11.000, 12.000 dólares la carrera financiada en un lapso de 25 años, más o menos. Ahora, a mí lo que me llama la atención del Fondo de Solidaridad son algunos aspectos. Primero, recién tú mencionaste que sería lógico cobrarle en función al éxito que tenga el egresado. Pero esto no es lo que está pasando ahora con el esquema de financiamiento. No, por eso, yo a un momento lo dije, el Fondo de Solidaridad tiene todo, un problema de diseño. Sí, tributario. Claro, uno podría pensar, bueno, podría ser en todo caso un componente del IRPF, en donde tiene un vínculo directo con la capacidad tributaria de las personas. Yo con esto no estoy proponiendo, estoy simplemente diciendo hay caminos posibles de pensar estructuras de financiamiento, ¿sí? Esto se asocie, por ejemplo, a la capacidad contributiva de las personas. Claro. Yo eso lo comparto como diagnóstico, plenamente. Como justicia tributaria. Mi punto de este momento con el Fondo de Solidaridad es simplemente que en la Universidad de República esos 15 millones de dólares los necesitamos. De la adicional. De la adicional. Nosotros también necesitamos, no en la universidad, el país, porque financian becas muy importantes. sí. Y la duda que me queda con respecto a la adicional es, en el año 2001, cuando se instala este impuesto, se pone con la particularidad de que es un impuesto transitorio. Pasaron dos décadas de la transitoriedad. Entonces, desde la universidad o desde el sistema político no se pudo pensar en más de 20 años una alternativa lógica tributariamente justa para saldar esto porque ya es algo estanco. De transitorio no tiene nada. Yo te diría dos comentarios. En primer lugar, la Universidad de República como ente público recibe recursos de rentas generales. Sí. Entonces, la estructura tributaria que eso tiene es la estructura del país. Hay otros impuestos que son más injustos, que son más regresivos, que son parte del paquete que del mercado de Uruguay importando finanzas a todas las políticas públicas entre ellas y la propia universidad. El segundo comentario, efectivamente, en esa versión original, cuidado que no fue votado en la época de crisis, fue antes de la crisis, o sea, un poquito en la crisis. el final del 2000. El otro día el diputado Iván Posay hizo la aclaración y creo que es pertinente. Es un momento en donde en realidad el poder ejecutivo entendía que no había otro mecanismo de generarle recursos a la Universidad de República sino a través del mecanismo. Luego el país no lo volvió a discutir. Por lo tanto, nuestro punto es, si se quiere eliminar, como en el proyecto original del senador Gandini, nosotros no es que nos oponemos a la eliminación de esa tasa en particular. Lo que entendemos, como lo dice el proyecto Gandini, es que, bueno, hay que dejar un mecanismo de que los ingresos... No se puede, o sea, sería oportuno modificarlo pero no perderlo por un tema de escasos recursos que se necesitan para infraestructura. Lo que pasa es que ahí entramos en otra discusión, yo se la planteaba ayer al diputado Álvaro Perrone de Cabildo Abierto cuando hablábamos del tema y es que es más justo si vos eliminás esta tasa y entonces la pagás a partir de rentas generales, la pagamos todos en lugar de que la paguen determinadas personas que se supone que están en términos promedios más privilegiados porque son los que hicieron carreras, hicieron carreras largas y eventualmente ganan más de 6 BPC que en realidad no es una cifra muy importante pero bueno, hay un cierto inclinación a la progresividad por lo menos en el espíritu de cómo está diseñado, ¿no? Es que esa discusión es válida. Pero aparte tampoco hay una relación son los que tuvieron éxito de alguna manera en que las carreras largas necesariamente al egresado le daban percibir más dinero. Una carrera corta de administración de empresa por un profesional perfectamente podría estar ganando 7000 dólares por mes y un veterinario capaz que menos de 30. Tiene varios problemas de diseño el actual. De eso es indudable. Ahora, la discusión sobre cuál debería ser el aporte que finalmente hacemos los egresados a la institución es válida también. Hoy de hecho estamos aportando el sistema a través del fondo. O sea, las becas no están en cuestión, por suerte. Que son instrumentos importantes que además hemos evaluado y efectivamente tienen impacto en la culminación del estudio y las becas. O sea, hay evaluaciones académicas respecto a eso. lo que está en cuestión es lo que recibe la Universidad República por la adicional. Ahora, de vuelta, podemos buscar otros diseños posibles. ¿Este no es el mejor? No, no es el mejor. ¿Y cuánto se va a dar esta discusión para cambiarlo y ponerlo en tributario justo en que las variables para ver quién tributa y quién no sean las adecuadas? No es para ubicar la responsabilidad en otro lado, pero finalmente la estructura tributaria del Estado, la Universidad República pudo opinar en tanto actividad académica, pero ¿cómo se financia el Estado? Es una decisión de los poderes políticos, de poder legislativo y de poder ejecutivo. Pero este planteo que vos hacés que es interesante, de vincularlo a la tributación del IRPF, ¿es viable? ¿Lo han hablado? ¿Lo han planteado en algún ámbito? De vuelta, no lo hemos planteado, esto es una reflexión casi como economista que soy, o que fui a esta altura del partido. No lo hemos planteado formalmente porque vuelvo a decir, a la Universidad República no le corresponde señalar cómo se recaudan los recursos que recibe del Estado uruguayo. Es una política tributaria y la política tributaria tiene otros componentes, otros niveles de discusión y financia a todas las políticas del Estado. Este componente en particular es un componente donde hay un conjunto colectivo, se han hecho muchos cambios en particular por los profesionales sobre su eliminación. Bueno, si se quiere recorrer ese camino, el punto central es, hay que discutir cómo regresarse a la Universidad República con esos fondos. Claro, porque necesita infraestructura, eso está clarísimo, es de becas. Más aún, hay buena parte de infraestructura que tenemos en el interior. Es central. Era inviable, la facultad de veterinaria que hagamos inaugurado en el año pasado, hubiera sido inviable si me tocó ese millón de dólares anuales. Inviable. Volviendo al foco de los 35 que pidieron para el año que viene, si les empiezan a dar de un peso en el Parlamento, digamos, la prioridad para ustedes, ¿dónde estaría? Yo creo que la prioridad de este año tiene que ver con tener recursos adicionales que nos permitan mejorar las condiciones en que estamos atendiendo la población estudiantil. Y, en segundo lugar, generar puestos de trabajo para grados 2, grados 1, que es el inicio de la carrera docente, para los jóvenes que están culminando su formación de posgrado. Ahí es donde tenemos dos embudos grandes que pueden tener efectos de largo plazo. Porque si no tenemos razonablemente bien una población estudiantil creciente, eso puede trasladarse a que en unos años tengamos menos egresados o menos investigadores en el caso de los jóvenes que están ingresando. Ahí está, profundizando en eso, generar grados 1 y grados 2 para los jóvenes que están terminando su formación de posgrado, bajo el entendido de que si no tienen esa posibilidad, no van a poder mantenerse en sus estudios y seguir mejorando en su formación. Y si no transformamos esta buena noticia de tener un ingreso creciente, en un egreso también creciente, que está creciendo, pero esta corte en particular todavía no están llegando a ese punto, bueno, también puede ser problemático. ¿Y no hay que sumar otros actores a esta ecuación de flujo de dinero en la universidad? Pienso, uno ya lo hablamos, empresas públicas, otro sector privado. Y ojalá. Pero digo, ¿está en el plan, está en la visión estratégica de la universidad? La universidad tiene ingresos provenientes de otros actores, o sea, tenemos convenios, por ejemplo, convenios con... ¿Cuánto representan? 5% del ingreso total. 5% es poco. Es poco en términos del presupuesto global de la institución. Hay hasta... Porque me quedó picando la cifra anterior, porque cuando hablamos 35 millones de dólares es mucho, y es difícil que el Estado aparezca ahora. Ahora, cuando usted dijo la cantidad de millones de pesos que se necesitaban para poner una carrera nueva entera en el interior, no eran muchos, eran pocos. Y está a la mano poner una carrera nueva de ingeniería civil en el interior. Me parece que a veces que con poco se puede hacer mucho. Hay dos problemas de base. Uno, ¿por qué todavía los ingresos provenientes, por ejemplo, de convenios, es dinero, pero no tienen un montón de significado? Porque hablamos al principio, en la medida que en Uruguay los actores privados y públicos hacen poca investigación y desarrollo, la universidad es lo que puede aportar. Entonces, nuestra posibilidad de generar recursos tiene que ver también con generalismo. Que estos actores inviertan en eso y seamos socios nosotros de esas actividades. Lo segundo, que sea cuidadoso, porque hemos tenido inclusive algunos años atrás algún fracaso respecto, nosotros carreras no podemos sostenerla con convenios. ¿Por qué? Porque la contraparte dice, hasta acá llegué, lo que podemos hacer con convenios es perfectamente recibir donaciones, recibir dinero para hacer un edificio, gastos por una sola vez. Ahora, sostener carreras, si abrimos una carrera, nosotros tenemos que dar al estudiante, usted avanza la carrera y va a poder regresar, no puede perder de fondos que provienen, que la contraparte en un momento puede decir, hasta acá llegamos, con todo el derecho del mundo. Pero concretamente, ya cerramos, pero concretamente en la situación actual de la universidad, con el dinero que hay, y con la falta de asignación presupuestal, ¿hay puntualmente alguna carrera concreta que esté en riesgo que no pueda empezar el año que viene? Carreras que estén en riesgo ya instrumentadas, no, porque hemos sido cuidadosos o de fortalecer la que tenía alguna debilidad en el interior en este momento con los recursos que obtuvimos, o porque siempre el criterio de la universidad pública es lo que abrimos lo mantenemos. Hasta esto podría ser discutible en general, pero lo cierto es que la universidad pública sostiene sus ofertas independientemente de la cantidad de estudiantes que ingresen a la institución. Lo que tenemos por delante son un conjunto de carreras a esta altura entre Montevideo e Interior más de una decena que podrían instrumentarse nuevas y no lo podemos hacer porque no tenemos recursos incrementales. O sea, estamos en condición de hacerlo académicamente. Tenemos la masa de docentes adecuados, o sea, con los conocimientos adecuados, una infraestructura que podría sostener esto, necesitamos algunos recursos incrementales para contratar obras de docentes que sostengan, por ejemplo, el ingreso a esa carrera. Bueno, en eso no tenemos dificultades. Bien. Rodrigo Arín, rector de la universidad, muchísimas gracias. No, gracias a usted como siempre. Muchas gracias. Nosotros seguimos con...